Los Kuom fue una tribu y su cacique feliz día un personaje emblemático que ocupó buena parte de los medios de comunicación durante muchísimo tiempo. Es más, el actual presidente cuando era jefe de gobierno le hizo una visita personal a la carpa que estaba instalada el 9 de julio. A nosotros jamás se nos ocurrió vincular los Kuom con la guerrilla curta. Yo me levanté con esto, ¿no? Es como que uno se levanta todos los días con algo brutal, ¿no? Cuando vi las fotos de las casas incendiadas, que me parece que, te soy sincera, Víctor Hugo, yo pienso que todo tiene que ver con todo y que no pueden analizarse los episodios individual y separadamente.